Después de un mantenimiento que hizo la Gobernación de Norte de Santander hace dos meses, la conexión de las cámaras de seguridad no funciona en Ocaña, esto debido al daño de un cableado de fibra que permite la señal de los aparatos de vigilancia. Para repararlo es necesario traer un equipo especializado que no existe en Ocaña. De todas maneras hay que resaltar que nosotros desde el mismo momento en que supimos de esta falla de las cámaras fue notificada la Gobernación, la Secretaría de Gobierno de Departamento tiene conocimiento de ese tema y estamos esperando la reparación inmediata de esas cámaras que finalmente nos contribuyen mucho al mantenimiento de la seguridad del municipio. Las cámaras de seguridad en Ocaña fueron instaladas vía cascada, es decir, si una no tiene señal, se afectan las demás que dependen de este cableado. Esto no permite el monitoreo general de las cámaras de seguridad. Siempre el señor alcalde ha solicitado a la Gobernación que le entreguen el mantenimiento de las cámaras del municipio de Ocaña. Es una petición que ha hecho reiteradamente, pero esto no se ha dado y por eso todo lo que es el mantenimiento de esas cámaras depende estrictamente de la Gobernación. Precisamente nosotros nos vamos a desplazar a la ciudad de Cúcuta el día de mañana para poder hablar con la Gobernación, que revisemos este tema y si es el caso, contratar una firma o una empresa que se dedique al mantenimiento para que las cámaras se mantengan en perfectas condiciones. Las cámaras de seguridad están ubicadas en los postes de energía de centrales eléctricas, por lo que cualquier daño afecta también su funcionamiento.